El epicentro de la tragedia, dos años de la tragedia del río Sonora, y la cosa está igual o peor en algunos casos. Marlén Valero, Banamichi, el origen de la tragedia, Arispe y Tahuichopa también, creo es, sí, donde están, donde han recorrido. Toda la semana estará ya el equipo de Proyecto Puente, como lo hicimos hace dos años. Adelante, Marlén. Buenos días, Luis Alberto, buenos días también al auditorio. Bueno, pues efectivamente, como comentas, fuimos a Banamichi, donde es la zona cero, donde ocurrió primeramente el desastre, donde llegaron los 40.000 metros cúbicos de lixiviado de cobre después del derrame de la mina Buenavista. Bueno, nosotros recorrimos el lugar y a dos años los habitantes de los pueblos afectados nos platican que continúan aún con desabasto de agua, también tienen afectaciones a su salud, afectaciones económicas, y también dicen que las autoridades en algunos poblados, pues no se han acercado en alrededor de un año, no han visto respuesta por parte de ellos ni por parte del Grupo México. Y bueno, comencemos primeramente con la historia de Margarita Vásquez y su esposo, que nos platican que a dos años del derrame, pues ellos tenían más de 30 años vendiendo queso. Cada semana le distribuían hasta 70 kilos en Cananea y otros lugares, con ganancias de hasta 4.800 pesos por semana. Ahora venden solo 2 kilogramos por semana. Escuchemos algo de lo que nos dijeron. Pues no te digo que eran como, eran 70 kilos lo que yo le entregaba a la tienda ahí. ¿A la semana? A la semana, sí. Y ahora, después del derrame, ¿cuánto es lo que producen de queso? Pues sí, o sea que sí producen, no tanto ya no, porque él ha estado pues soltando, por ejemplo, agarra de 4, de 2 vacas, así no, de 6, pero de este, pero no, no lo vendemos pues, o sea, o cómo, vendemos muy poquito, pues no es, no es la misma ya. Sería como, de día de que nosotros estábamos sacando, sacábamos 4.800 pesos a la semana, es lo que sacábamos con el queso y ahorita pues no. Pues, por ejemplo, esta semana, esta semana que se terminó, no, no, no vendimos como, como 2 kilos nomás, o sea, no. La habitante de Bacanuti mencionó que tuvieron que vender algunas vacas y de cerros para obtener recursos, o sea que la venta de quesos, pues, defendía una buena parte de su sustento. Por otra parte, la economía de Fernando Ramírez y su familia disminuyó un 50% debido a la falta de cultivos en sus tierras y la poca producción también de leche y queso. Escuchemos a Fernando Ramírez. Y luego, lo que te cuesta el agua. ¿Cuánto le cuesta el agua? El agua está ahorita como, allá en Cananea, 12, 13 pesos el agua, el garrafo. Y si lo compra uno aquí en la tienda, vale 25 pesos. Entonces, pues, nomás, yo pienso que por semana de pérdida son unos, unos mil pesos que se le van a uno en, en hacer el viaje y comprar la agua. Y aparte, el día que pierde uno. Y ya más, pues, además de las ciencias económicas que han tenido los habitantes de Bacanucci, pues, ahora compran para preparar alimentos y para uso común agua de garrafones. Y, pues, ellos tienen que viajar hasta Cananea para comprar los garrafones. Y, como si estamos, gastan más de mil pesos en esto. Por otra parte, también nos menciona la comisaria Gidal de Bacanucci, María Clara López. Mencionó que los últimos dos años después del derrame, dejaron de cultivar diferentes productos del campo, como calabaza, salfalfa, sorbo y chile verde. Solo recientemente comenzaron a sembrar maíz, pero aún tienen el temor de que tengan contaminantes derivados del derrame de tóxicos. Escuchemos. La gente ahorita lo que siembra es nada más comida para los animales, porque ahorita, pues, hace poco sembraron ajo. ¿Han bien dejado de sembrar calabazas y otras? No, eso no han sembrado en nada. En los dos años ya no han vuelto a sembrar nada. Hasta ahorita, hace poco, volvieron a sembrar el elote. ¿Por miedo a que estén contaminados? Pues sí, pues, porque, ajá. ¿Disminuyen sus ventas también, me imagino? Sí, sí. Sí, porque es que ya ahorita no se vende nada aquí. Aquí no se vende nada, porque todos nos echaron a perder, pues. Marlene, tengo que hacer un corte y volver contigo, si me permite, ¿sí? Estoy bien. Contundente, en verdad. Ya llegó aquí Les Fuentes, qué gusto, qué bárbaro. Y Francisco se va ahorita para la mesa. Seguimos en vivo. Proyecto Puente en el río, recorriendo a dos años de la tragedia. La cosa está peor. Volvemos. Proyecto Puente regresa en breves instantes. Antes nadie era tratado como inocente. La mayoría de los presuntos delincuentes eran enviados a prisión mientras se llevaba a cabo su proceso penal. Ahora, con el nuevo sistema de justicia penal, eres inocente hasta que se te demuestre lo contrario. Si quieres saber más, te invitamos a que nos visites en www.gov.mx-justiciapenal. Es lo justo. Por ti y para ti, el cambio ya comenzó. Secretaría de Gobernación. Por la corrupción se pierden vidas humanas. Los servicios públicos funcionan mal y nuestro dinero se desperdicia o de plano se pierde. Juntos decidimos cambiar. De la mano con la sociedad civil construimos el Sistema Nacional Anticorrupción. Castigos más severos, controles sólidos y fiscales con dientes para castigar a los corruptos. La tarea apenas inicia. No des ni aceptes mordidas. Cumplamos la ley. Prevenir, denunciar y castigar. Si todos cambiamos, México cambia. Senado de la República, 63ª Legislatura. Sube el nivel de tu empresa y sé parte del mejor proyecto ejecutivo en Hermosillo. Gran Quino te ofrece un lugar vanguardista con un diseño moderno y funcional. Todo está localizado en Boulevard Quino, zona hotelera. La torre de negocios Gran Quino cuenta con una gran gama de amenidades como lobby de lujo y amplio estacionamiento exclusivo y mucho más. Invierte en tu empresa e intégrate a Gran Quino. Trabaja, disfruta, descansa. Todo está aquí. Tranquilo. De tanto musco que me quiere picar. Yo ya no sé ni cuál me quiere atacar. Si no es el dengue, el chico en cuya. También el chico, la riqueza que te brinca. Si no te bañas te va a dar el piqui piqui. Si dejas agua que es el tanque el piqui piqui. Todos unidos, logramos más. Pa' que sea el impedimento de entrar a la ciudad. Si no te bañas te va a dar el piqui piqui. Si dejas agua que es el tanque el piqui piqui. Secretaría de Salud. Gobierno del Estado de Sonora. Unidos, logramos más. Estás escuchando Radio Fórmula Hermosillo. X, H, Y, F. En el 91.5 FM. Continúa la información. Proyecto Puente. 8 de la mañana con 24 minutos. Usted puede escuchar y leer más de estas noticias con videos, con fotografía. Contó una cobertura especial que le tiene Proyecto Puente con Marlene Valero Iván. Ortega. Como desde hace dos años lo hicimos con esta cobertura del río Sonora. Marlene, entonces la cosa es para continuar y mandar, bueno, para que la gente consulte más ahí en la página. Me decías, porque han recorrido Aconchi, han recorrido Tahuichopa y Banamichi. Así es, desagradable auditorio. También los pobladores de Bacanuchi, entrevistados por nosotros por Proyecto Puente, lamentaron que las aguas del río quedaron contaminadas para siempre, ya que cada que alguien se baña en él sale con ronchas y erupciones en la piel. También de acuerdo con estudios de laboratorio, el hijo de Fernando Ramírez, de 11 años de edad, presentó altos índices de cobre en su sangre. Su padre dice que es notorio cómo la contaminación afectó al pequeño, ya que anteriormente pues él era activo y le gustaba salir al campo a ayudarle a su padre. Hoy lo describe más delgado, débil y sin apetito. Escuchemos algo de lo que dijo. No, pues está, que está alto en el cobre, pues no nos dieron ni medicamento, nada, nomás nos dijeron que es poco lo que tiene el cobre. Pero está por arriba de lo normal. Sí, está arriba de lo normal, de las normas de aquí en México. Entonces, no, pues mi hijo lo que se le lleva, se le lleva durmiendo, se le lleva, no le da ganas de comer. Y pues para un niño de 11 años, pues está biogrado. Sí, está biogrado, ahorita delgadito, y uno la lleva apuchándolo para que coma. Más de adelante, nos queda tiempo para otra historia más, para continuar con el proyecto puente.com.mx, con todo este despliegue informativo, volver ahorita a quien más. Así es, de igual manera, María Clara López nos comenta que su esposo de 60 años de edad padece de úlceras y ampollas en la piel desde hace dos años. Las cuales desaparecen por un tiempo, por otro, revivan, pero de manera dolorosa. Escuchemos a María Clara. Mi esposo, en los dos años que tenemos nosotros, le salen así como en sus sentaderas, y así como en las partes así, pues, ¿cómo le dicen? Murlos. Ajá, sí, murlos. Le salen unas, le salen como unas bronchas grandes así. Le salen y luego va con el doctor, las, 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 se le secan y le vuelven otras a revivir. Y, y ha ido como dos veces o tres veces con el doctor y, y no, 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 no se le quitan de plano, no se le quitan. También mencionó que, pues, ni las autoridades ni los investigadores de distintas universidades que han hecho análisis y tomado muestras ahí en Bacanuchi han regresado para informarles sobre los resultados de ellos, de ellos, de estos análisis, por lo que viven con la incertidumbre de saber qué es lo que pasa en sus cuerpos, o si todavía hay contaminantes en el río, o si todavía hay en sus productos. Luis Alberto. ¿Cuál sería tu, tu valoración, Marlene, de lo que has recorrido? Porque tienes desde el jueves, ¿desde cuándo tienes recorriendo, o, es decir, los pueblos? ¿Cuál sería tu pulso? Obvio, esto es, esta es la reproducción, la construcción de las historias que son excelentes, en verdad, ahí en proyectopuente.com.mx las estamos reportando, pero ¿cuál sería tu aportación al respecto? ¿Cómo ves la situación? Así es, nosotros llegamos desde el jueves por la noche a Ispe, recorrimos, pues, los dos localidades más, que son Tahuichopa y Bacanuchi, donde fue el inicio del derrame. Pues, a lo que hemos encontrado en los pobladores que nos comentan, pues, las autoridades tienen más de un año sin ir al lugar, sin recorrer, se sienten abandonados, sienten que las autoridades ya los olvidaron, a pesar de que, pues, el derrame y la contaminación, las repercusiones, pues, van a tardar años en irse de ahí. También en algunos lugares no tienen agua potable, duran días sin agua potable, porque los pozos o están paralizados o no los han reiniciado. Por ejemplo, en la planta también de Bacanuchi, que la inauguraron en abril de este año, pues, no tienen energía eléctrica común, sino que tienen que estar con una, con un transformador, se llama con una planta, una pequeña planta de energía que la tienen que suministrar con diésel. Entonces, pues, aún siguen pendientes cosas que hacer en el río Sonora. Gracias, Marlene. Vamos a estar dando un reporte diario, muy completo, por supuesto, de esta información que tienen trabajando desde el jueves, y van a recorrer todos los municipios, Marlene y Iván Ortega, que están allá en el río. ¿Dónde están ahorita? ¿Dónde amanecieron? ¿En Aconchi, verdad? Así es, estamos en ese momento en Aconchi. ¿Cómo está la situación ahí? Pues, en cuanto al clima, está muy bien, estamos como 27 grados, pero sí, los pobladores nos han mencionado, pues, lo mismo, siguen perdiendo la venta de sus productos, entre otras cuestiones de salud también. Muy bien, gracias, Marlene. Estaremos en contacto. Excelentes historias. Insiste, es que fueron casi 250 kilómetros de río destruidos. ¡Se afectó todo! Naturaleza, economía, todo. No es tan fácil esto. A ver, qué gusto escuchar por acá está Aquiles Fuentes y el maestro Francisco Zavala, bueno, los dos maestros, doctores e integrantes.